I wanna be your number one Me diste un beso travieso de repente Y me sonríes aún burlándote de mí así Mientras me congelaba de la impresión Yo con la boca abierta me quedé aquí No se supone que terminaría así Ey, dime por qué pones esa cara ahora Te estás mirando a mí, dime entonces por qué La acecha de este amor poco a poco crece en mí Desde lo más profundo en mi corazón Que he estado durmiendo tanto y padece Ya no me puedo mentir más Te has dado cuenta De que Dios cruzó nuestros pasos en fin Y nos ha jugado una broma Pero estoy lista para todo esto Seguramente habrá barreras comparables Al gran amor que hay entre nosotras Hoy voy a estar contigo Esta relación que nos ha sorprendido Y que comenzó desde ese día que recuerdo Aunque no tendamos todo de la otra Ya sé Solo el mirar no clausura se irá Hay suficiente brillo labial para más Y tu cepillo dental está junto al mío Aún se sienta un poco extraño aún Me encanta Pues se trata de ti y tú eres especial Hoy es la noche de las chicas Y al final Nos vestiremos con gran estilo Muéstrame como es un día junto a ti Si nuestros amigos Pasan cerca tan inesperadamente Entras en pánico y sueltas mi mano y sin mirar Nunca atrás Diciendo que nos ayudará Tu triste sonrisa lastima hoy mi corazón Entiendo tus inesperados sentimientos Y eso hace más doloroso no ser Una vida de error Los besos que intercambiamos En el cuarto con poca luz y en secreto los dos A pesar de que nuestro amor es tan hermoso No porque estoy aquí llorando otra vez Por ti, la verdad No solo quiero ser tu chica Yo solo quiero ser tu chica Mi gran cosa es tu papá Yo quiero ser tu chica Por ti, la verdad Me llorando una luz No solo quiero ser tuТы Mi gran cosa es tu Me llorando una luz Esta noche te mostraré mi habilidad Es hora de cenar y abramos el refrigerador juntar No podemos hacer nada con esos ingredientes aún así Yo estoy muy feliz porque estoy contigo aquí Este amor es sólo de nosotras Compartamos nuestro amor y sentimientos juntas Es la forma en que nuestro amor se demuestra No hace falta alguna formalidad Pues siempre seguiré siendo la más linda pareja que el mundo pueda hallar Quiero gritar fuertemente que yo te amo Algún día Si algún día seré Algún día seré ¡Suscríbete a mi canal! Gracias.